¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto la cara de la compositora se hizo rápidamente viral en redes generando un debate entre los fans del Pretty Boy y la famosa Muchos mexicanos en contra de los colombianos ¡Qué mal! Punto claro que no Estamos en contra del reggaetón, no de nuestros hermanos colombianos Lo prefiero mil veces que a la Lafourcade En esta nota, Maluma Natalia Lafourcade ¡Suscríbete al canal!